¡Suscríbete al canal! Porque muchos de estos juegos, siempre los laboratorios son las últimas zonas del juego Pero bueno, veremos a ver Bueno, nos quedamos aquí, aquí hay mucho por ver, vale A ver, vamos a empezar por aquí, la puerta de N1 Nos dice que no hay de la China, vale Oye, por cierto, llevo ese revólver magnum, no Voy a ir con... Voy a ir con la... Con las cometitas, por si salen trileros u otros enemigos Vale, aquí tengo dos válvulas No me deje enterar a actuar con nada Y si pongo la cámara de oscura Tampoco hay nada, ¿no? Vale Pues nada, venga Tengo que tirar por aquí A ver Qué tranquilo está esto ¿Puedo entrar aquí? ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Me tiré un mosqueado Ah, son estos bichos de aquí Esto me parece... Tipo de masa... Así como masa cerebral, no sé Una cosa muy rara ¿Puedo entrar aquí? Está todo cerrado esto, aquel canto, eh Laboratorio 1 ¿Puedo entrar aquí? ¡Hombre! Por fin ¡Eh! Un trilero Hombre, un trilero Ya... Tiempo sin veros Trileros Toma Bueno, ¿tú qué pasa? ¿Me vas a hacer vacío Al cargador entero? ¿Solo en ti? ¿Sin vergüenza? Eh... ¿Qué es eso que hay allí? ¿Qué era eso, tío? Eso allí también es un bicho de esos A ver... Sí Ah, son nuestras famosas cucarachas Que ya las vimos en el hotel Fuera Bueno, a ver Aquí tenemos cositas Para abrir, ¿no? Para investigar No hay nada ¿En serio? Nada de nada Vale ¿Y eso? Ah, el cierre Ahora puedo entrar Ah, vale He desatascado el cierre Vale, muy bien Estas puertas se pueden abrir Venga, abrimos A ver Mejora el objeto Muy bien Nada, ahí Voy a quitar la luz Casi es peor con la luz, ¿eh? ¿Eso qué es? Muestras de parásitos Son los mismos organismos Que estaban por el hotel Al parecer Evolucionan rápidamente Pues vale Más cajones Venga Municencita Nota añadida A ver Que me hace siempre Pasar hasta el final Del todo Para una puñetera nota Gran fallo este El del juego, ¿eh? Joder, macho Venga 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 A ver A ver Tampoco es que sea importante Pero bueno Me quiero enterar Un poco de todo A ver Vaya Con que así es como El camino sagrado Trataba de mejorar A las personas Parece que estas criaturas Sí que son humanos O al menos lo eran Han ido demasiado lejos Sí, efectivamente Una secta Para investigar Con cadáveres Vale, aquí tenemos El baúl Que por cierto Ahora que lo digo Hacer puñetas Este Y la munición De este Y vamos a coger Nuestra pistolita Que para matar Trileros y demás Retiramos ¿Qué más? Tenemos apósito Tres Eh... No Nos vamos así Vale Estas Las desplazamos ahí Vale Y... La pistola La vamos a equipar Espera un momentito Arriba Vale Recarga Perfecto Vale Más cosas por aquí A ver Nada Nada por ahí ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Bala de pistola Cinco Y esto es Ah, una gasa Mira, pues me voy a llevar Me voy a llevar En el paradrapo Que tengo ahí Vale Aquí no hay nada más ¿Y esto qué es? Compuesto A De gas 320 MHT Sí, es como Una especie Cásula Que le han inyectado Y este se ha quedado aquí Bajarito O esta Mejor dicho Cadáver de un experimento ¿Y este? Monstruo sin vida Parece como si le hubieran salido Mutaciones graves Me voy a tener que enfrentarme a esta cosa No descartéis que luego se levante Chavales No descartéis que se levante luego Me voy a echar Me voy a echar esto Venga Esto, el apósito Lo combinamos con esto Ya tenemos una curita Pues mira Y tengo dos Y voy casi lleno Voy a dejar este No, eso no Este Lo vamos a guardar Vale Munición de Ametralladora Recarga Ya tengo 40 Con lo cual me he comido La munición que había Vale Eso lo colocamos ahí Esto ahí Tengo 4 huecos libres De sobra Pero de momento Tiramos con la pistola Que yo creo que para los trineros Es mejor Vale Hemos entrado aquí Y hemos cogido eso Y volvemos a salir aquí Al pasillo Vamos por aquí Que nos quedamos A ver Esto es Laboratorio 02 Cerrado Vale Ahí tenemos La marquita de la mano Vale Eh, eh, eh ¿Eso qué es? Una cucaracha Fuera Condenada Me estabas esperando ahí A ver si Pajara Vale Pues Quita la luz Y pon la cámara Vale Hemos pasado Esto no se puede hacer Nada por aquí Y este es el Procesado de datos B Procesado de datos Eh Un trilero Eh, eh A ver Se trata de darle Justo Fuera trilero Vale Siete balas chavales Eh A lo largo en esto Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Pues por aquí Mucha cosa Pero Pero nada de nada No se interactúa con Mira Eh Coge el hombre No seas tímido Catorce Tengo ahora mismo Y otra de estas ¿Cómo voy de vida? Ah bueno Seguí casi lleno Vale Tarjeta de acceso Generar tarjeta de acceso De nivel más alto Requiere permiso Cifrados Inserta dichos archivos En ordenador Para iniciar el programa Generador Nivel uno Se le control Vale Vale Dependiendo de la tarjeta de acceso Debe ser que nos hable De ciertas salas Vale Yo como no tengo Ni siquiera la de nivel uno Pues nada Vale Ahí Que es Como para meter Un USB O algo así ¿No? Nada por aquí Eh El ordenador Mira Generador de nivel uno Anda Mira Tengo cursor Muy bien A ver ¿Qué es esto? La tarjeta de acceso Se ha registrado correctamente Puso al botón terminar Para crear una tarjeta De nivel uno Pues terminar Será ahí Confirma la tarjeta de acceso Puso a confirmar Retiro la tarjeta Retirada la impresora Ponía ¿No? A ver A ver ¿Es toda la tarjeta? Vale Y ahora No me deja hacer nada más A ver Si le doy ahí Minimiza Pero no Y esto es para cerrar Mis documentos Investigaciones Anomalía Confinada Se ha contado una anomalía Se ha confinado En la zona de incubación Vale Vamos Que es aquí donde Hacían todos los experimentos ¿Vale? Las fluctuaciones temporales Se presentan estables A partir de este punto Todas las interacciones De la anomalía Están previstas Y desde su punto de vista Y desde su punto de vista Ya se han producido Fecha de confinamiento 10 septiembre del 60 O sea que hace unos años Que experimentaban aquí Vale No tengo botón Para volver Si me salgo Vale Hay que cerrar Uno a uno Los documentos En la X Inmortalidad Como consecuencia De la gran prueba Que tendrá lugar En 2009 Concluiremos Con todos los experimentos Relacionados Con la prolongación De la longevidad Emily debería Seguir confinada En la zona de incubación También durante este Período de tiempo Debemos reservar Y enviar otros posibles Conejillos de indias Al transportador universal Todo por el libre Albedrío Solo el libre Albedrío Lo dicen mucho Vale Pues no hay nada más Aquí A ver Imágenes Esto que es Foto 8 Uff Un bicharraco Aquí Foto 9 Un Mendaz Que no sé quién es Foto 10 El cuadro Sí Porque son muy religiosos A ver A ver Estaba en imágenes Filtro Enrico Fermi Cerramos Hotel David Hilbert Vale Cerramos Teseu Un barco Bueno Curioso Más cosas En documentos Laboratorio Cero 2 Documentos Públicos Esto que es Foto 1 Foto 3 Ah Es una foto Que ha sido cortada En trozos A ver Se puede mover Para formar Que hay que trastear Chavales Vale Tenemos la 1 La 3 La 5 A ver Vale Esto hay que formar Una imagen Vale Foto 2 Foto 4 Foto 6 A ver Cómo va esto A ver La foto 3 Esta foto 5 Creo que va ahí Y debajo A ver Pero te voy a poner los debajo Y ahora Esta va Ajá Tenemos 25D Pone ¿No? A ver Pero voy a colocarlo bien Para cuadrarlo A ver Bueno Ahí se ve claramente Que es un 25D Vale El gris claro Es el que va abajo Espérate Que a lo mejor Lo que he hecho A ver Los oscuros Son de arriba Vale A ver Este no va ahí Me he dado el lío de fotos A ver Tú vas abajo Este tiene que ir a la izquierda Porque a la parte de la izquierda De la foto No hay nada A ver Ese cuadro ahí ¿Lo veis? Vale Y ahora este Como es zona oscura Tiene que ser la parte de arriba A ver Vale Parece que tenemos algo Vamos generando Foto 6 Ay Pero es que tengo que poner primero Lo de abajo Vale Este iría ahí ¿No? ¿O no? No Ese no va ahí Ese va ahí Me falta una Macho Me falta la foto 1 A ver Esta Esta es la que va aquí Ahí Vale Espera Mira Esto lo voy a cerrar Porque me estoy Así Organización Vale Ahora Esta Ahí Y esta A ver Vale Parece que tenemos algo Vale Pues ya está Todo como lo tengo Ahora A ver Que pone Ahí 25 08 25D 08E 36D Esto es una combinación De una caja fuerte Seguro Vamos a apuntarlo Vamos a ver Esto es una combinación 25 08 36 A ver Se supone que el juego está en portugués E E se referirá A izquierda Y de derecha O viceversa La D es izquierda Y la E es derecha Pero esto es una combinación De las muchas que nos han venido dando en el juego ¿Vale? Vale No nos deja hacer nada más ¿No? Vale Bueno Pues muy bien Eh Me salgo A ver La barrio Mira Tenemos fotos 7 Es el reloj Macho Un reloj Marca A ver Si las agujas negras Son las de la hora Y los minutos La hora está marcando Las 8 de la tarde Y los minutos 55 Es decir Ahora mismo Serían Las 8 menos 5 Porque doy por hecho Que la blanca Es de segundos Bueno Fuera ¿Me puedo salir? Sí Mira Lo hemos dejado ahí ¿Vale? Vale Y luego aquí hay que hacer el reprogramado Pero necesitaré una tarjeta USB Vale O sea Una tarjeta USB La tarjeta que tengo Y Algún Pincho USB O algo Vale Vale Aquí no hay nada Está todo apagado Por aquí Mira Un diamante ¿No? Parece Uh Los ordenadores Han petado Han petado Los ordenadores Ficha de paciente Emily En el documento Antes mencionaban A una Emily También Las numerosas pruebas realizadas Mostran una gran similitud A la energía emitida por la esfera El sujeto parece emitir El mismo tipo de energía Generando anomalías Incontrolables en el clima Continuaremos Reteniendo al sujeto En la incubadora Tal y como dijo El maestro Christopher Pues muy bien Maestro Christopher Vale Mira Tenemos para guardar ahí De momento no lo voy a hacer A ver Por aquí Mira Una gasa Que la puedo combinar Con esa A ver Yo tengo tres Nada por ahí Esto es una impresora Cajones Pues yo creo que aquí No hay nada más para coger A ver Esta puerta Está cerrada Pero La es más posible Y esta otra Cerrada Vale A ver Para no perderme Que estoy dando muchas vueltas Por el laboratorio Vamos a ver Vamos por orden Vale Yo he venido por ahí ¿No? No Yo he venido por aquí He pasado aquí Aquí no puedo seguir Pues entonces Lo voy a seguir Por la puerta Que acabo de desbloquear Vale A ver A ver Esta puerta Nada Pero recordad Que tenemos Una tarjeta Ahora de nivel Uno Vale A ver Esto que es Tío Nada por ahí Anda A ver Si le puedo pegar Un buen tiro Ahí Joder Sale Sí Abre puertas Tío Atrás 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 Vale Ese estaría custodiando algo bueno Una especie de nevera ¿No? Parece esto Aquí no hay nada Siete disparos de pistola A ver ¿Qué hay por aquí? Voy a quitar la luz Tío Si es que a veces Parece que molesta más que Y esto Bloqueado ¿No? Pero sale al mismo sitio Que antes ¿No? La cámara no me dice nada Aquí hay algo Nada ¿No? Nada por aquí Aquí nada Vamos a ver Dónde estaba el trilero A ver Un baúl Con un trozo de cable Estos son Servidores Pero nada de nada Tío ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tío? Ah Que se abre por abajo Joder macho Vaya forma de abrir La estantería tío Nada 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 Vale Caja fuerte chavales Que tenemos una combinación Bueno ahora lo miramos A ver ¿Qué más cositas hay por aquí? Nada Yo busco una memoria USB O algo así Nada por aquí A ver Nada Eh 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 Cajoncitos Un teclado Nada Nada por ahí Vale de pistola Muy bien Muy bien 11 Huecos y inventarios libres Tengo 3 Mira la tarjeta de nivel 1 La vamos a desplazar Y la voy a colocar Ahí Vale A ver La caja fuerte Suponiendo que sea esta La caja fuerte Vale 25 a la derecha 8 a la izquierda 36 a la derecha Suponiendo que la E Signifique izquierda Que doy por hecho Que sí Vale Doy por hecho 25 8 36 No Pues no es la combinación aquí 25 8 36 No es Vamos a ver si es lo que os decía yo Que como está como en portugués La E a lo mejor En vez de izquierda Se referiría a derecha O sea al revés Es decir En vez de 25 a la derecha Vamos a darle 25 a la izquierda Vale Ahora 8 a la derecha Y ahora Otra vez 36 a la derecha A la izquierda Perdón Pues tampoco Pues no es la contraseña de aquí Chavales No es la contraseña de aquí Vale Y la he metido bien Voy a asegurarme A ver Volvamos al principio 25 a la derecha Vale Ahora la izquierda Esta vez vamos a hacer Izquierda 8 Y ahora derecha 36 Pues no No es la contraseña de aquí Chavales Aquí no podemos hacer nada La cámara me dice algo Alguna pista O algo A ver Nada No me dice nada Y no hay nada Para coger por aquí ¿No? Vale Pues ahí de momento No podemos hacer nada Chicos Sigamos A ver Vale Tenemos una tarjeta Que nos abre ahora Puertas de nivel 1 Pero esta no es puerta De nivel 1 Vale Esta tampoco Se da puerta de nivel 1 Nada Imaginaos Imaginaos Desde el principio Que he pasado Que no podía entrar Vale Estamos aquí otra vez Al lado de este Vale Hay que utilizar la cámara Ah bueno Tenemos un documento Que nos dice Lo que podemos abrir Es verdad Que lo he visto antes La tarjeta nivel 1 No hace eso La sala de control Y la sala de investigación 1 Vale Sala de control Y sala de investigación 1 Está en laboratorio Con lo cual No nos debería dejar entrar Vale ¿Aquí puedo pasar ahora? No Tampoco Vale Aquí es que ya pude entrar Porque esta es de nivel 0 Vale ¿Aquí puedo entrar ahora? No Nada Mira nivel 1 Aquí puedo entrar A ver Digamos que aquí en la niebla Nos puede ser el bicho ¿Es sumada al año? Al pasar Voy a espérame un poquito A ver Que haya menos chorro A ver ahora ¿Puedo entrar? No Pues es de nivel 1 Bonito Vale Vale Eh Trilero Trilero Dos trileros Rápido recarga Está muy lejos Yo creo que con la pistola Le puedo abatir Joder Vale Vale Armas recargadas Eh He oído por ahí Una puñetera cucaracha De esas Que suelen estar colgadas Por la pared Donde Mira la ala Sinvergüenza Como es de color gris Tienes que fijarte muy bien En las antenitas A hacer puñetas ¿Alguna más? Mira Eso es otra ¿No? Fuera Más Hay una puerta ahí Eh A ver Monitor B Aquí puedo entrar Enemigos Nada Muchos ordenadores Taquillas Nada Nada Mira Venda simple Un mapa Por fin Vale Eh Nosotros estamos en la sala monitor Ponía ¿No? Solo aparece el 5 Como monitor Monitoramento Claro que está en portugués No sé No sé si será la sala 5 En el mapa No me entero muy bien Sotano 3 Sotano 3 Será el 11 Ahí es donde tengo que ir No Vale Bueno Sigamos ¿Qué tenemos aquí? Anda Frasco de alcohol Este se podía mezclar Con la gasa Era Y hacemos un botiquín Guapo Muy bien Tengo que ir a un baúl A dejar cosas A ver si por aquí Hay una memoria USB En el ordenador Nada 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 por aquí Mira Cartuchos de escopeta Muy bien Nada A ver Busco memoria USB Vale A ver Más cositas por aquí Eh ¿Eso qué es? Eso es un USB Chavales A ver ¿Qué pone aquí? Mira Generador de nivel 2 Generador de código Para tarjetas El código de la tarjeta Se copiará En un dispositivo externo Disquete O memoria USB Vale Generar código Confirmar código de tarjeta Pulsar confirmar Y retirar memoria USB Con el código A ver Código copiado correctamente Retirar la memoria USB Y usar un ordenador Con el acceso impresora Vale Me deja coger ¡Aaaah! Amigo Lucas Ahora sí tengo memoria USB Vale Bien Más cositas Esta puerta yo la puedo abrir No Y por aquí No me deja pasar No me deja pasar A ver si la cámara No da alguna pista No No me deja pasar Ni con la cámara Y esta igual Vale Nada por ahí Pues parece que aquí Lo tenemos todo Vale A ver Aquí salía el vapor este Por ahí entramos Estaba cerrada Aquí estaban los dos trileros Las cucarachas Por aquí A ver Un dragón Esto es para bajar al sótano A ver Dale a la palanca Que está atascada ¿Por qué está atascada? Pregunto Eso hay que hacer algo ahí A ver Dispararle a lo mejor Oye estoy oyendo Yo no sé si habrá más cucarachas ahí ¿Eso qué es? Eso de allí A ver No Eso no es Pues no puedo hacer nada Sigamos A ver Nivel 1 Mira Abierta Mira Jeje Atención Pucha de escopeta Y esto es un test Aquí les ha respondido Bien a los primeros tratamientos Va al nombre de Sara La denota Empieza a parecer Que mereció la pena quedarse aquí Hacer recargo del camino sagrado En ausencia del maestro Christopher Nuestro pequeño fuerte tenaz Creo que estamos cerca De encontrar una cura pared ¿Esto qué son? ¿No científicos que han seguido Con los experimentos Después de que no estuviera Christopher ¿O qué? No quiero traerte aquí Por razones evidentes Pero no te preocupes Incluso con todas mis nuevas responsabilidades Con el camino sagrado Todavía me las apaño Para tener tiempo Para ser un buen padre Siempre que no estoy con él Dejo a Aquiles Al cuidado de uno de nuestros médicos Más competentes Y de confianza Bueno Te acuerdas de él ¿No? A ver Esto es una puerta electrónica Con un mecanismo A ver Ah mira ¿Qué se puede? Se puede Si tuviera Me pide como una especie de Destornillador Para abrir la caja control A ver si la cámara no lo dice No Necesito un destornillador O algo parecido Para abrir la caja control Y manipularlo Eso no es nada Vale Aquí muchos Contenedores de cadáveres Pero no hay nada Eh 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 Aquí cositas Eh Vale Vamos a ver la luz Aunque se ve muy mal Pero por lo menos Nada ¿No? ¿Eso qué es? Mira Otro frasco de alcohol Genial Pues otro botiquín grande ¿Qué hacemos? Combinar Vale Muy bien Quita la lucha Venga cojones Mira Monición de acopeta Eso está bien Nada Nada por ahí Venga Apósito adhesivo Vale Y Hemos dicho Que ahí dentro No había nada ¿No? No me dejaba ver No Y aquí Todas estas cámaras De cadáveres No hay nada Pues parece que aquí No hay nada más A ver La cámara No Vale Y esto es de nivel 3 No me voy a dejar de 3 Vale Necesito reprogramar la tarjeta Vale Venga Vamos a volver Eh A ver Por aquí Peligro Nitrógeno Mejor no pruebo Dispararlo No Por si acaso Una pared Vale Es que aquí parece que O sea No Está Está Como congelada Tío Aquí hay que aplicar calor Para que esto funcione Vale Eh Tengo que volver Donde se programaban Las tarjetas Vale Vale Donde se programaban Las tarjetas Aquí no Nivel 3 Ahí no me dejaba entrar No No Laboratorio Esta Esta la voy a poder abrir Ahora Cuando reprogramen La tarjeta Vale Y esta de aquí Me decía que estaba cerrada De nivel 2 También la podré abrir Hay que ir Por aquí Donde la cámara Pasar Reprogramar la tarjeta Con el USB Y ya poder abrir La puerta De nivel 2 No hay enemigos No Vale Vamos al ordenador Coloca el USB Ahí ¿En serio? Ah Coño Digo No jodas Vale Y ahora El generador De nivel 2 Terminar Confirmar A ver Si me hace la tarjeta De nivel 2 Permitir Hacer Sí Anda Ha dado un error Y no quiero ir a servidores Vale Vale Vamos a intentarlo otra vez A ver Yo creo que tengo que volver a servidores Y activar algo ahí Porque me va a volver a dar el horror ¿No? A ver No Vale No contacta con el este de servidores Bueno No pasa nada No pasa nada Se queda ahí el pendrive ¿No? Vale Hay que volver A los servidores Bueno Está aquí al lado Por suerte A ver Ahora puedo entrar Trileros ¿Eso es un trilero? A ver Uy No, no es un trilero A ver Aparece un trilero Pero Bueno, sí es un trilero ¿Eh? Copeta Y si se levanta Le enchufamos ¿Te levantas, campeón? A ver Parece que me lo hubieran disparado Vale Esto habrá que reiniciarlo O hacer algo por aquí ¿No? Digo yo Mira A ver Módulo defectuoso Del servidor Y por qué Este es defectuoso Vale Pero no me deja cogerlo Para colocarlo Vale Nada por ahí Nada por ahí Vale A ver A ver la cámara Si nos da alguna pistilla Eh Jeje La cámara nos dice algo Anda Ja, ja, ja Un destornillador Vale Con el destornillador Podríamos hacer cositas Nada por ahí Vale ¿Este se levanta O no se levanta? Nada Nada, nada, nada No puedo coger nada ¿No? Vale Bueno Ya con el destornillador Podría ir a mirar La extraña puerta esa Que se abría Y cerraba sola Pero aquí Esto Módulo de servidor Defectuoso Habrá que encontrar Uno nuevo Para ponerlo Vale Pues vamos a buscar El módulo de servidor Nuevo Vale Media vuelta Eso estaba Eso estaba ¿Dónde estaba eso? Tío Lo del Lo de la puerta Fue de lo último Que exploré ¿Qué es esta por aquí? No Ahí no era Y aquí Me dijo Que me peinara Que no podía pasar Vale Vale Aquí de momento No hay que hacer nada más ¿No? No Vale Pues venga Media vuelta Ese trillero Se va a levantar luego Lo sabéis ¿Eh? Venga Da la cámara Bien Pasamos Y hasta el final No Por aquí no podíamos Era justo al principio Aquí A ver esta puerta Vale He salido al mismo sitio Casi Nada por ahí Esta Era la puerta Vamos a usar El destornillador Ya ve Acá Aquí imagino Que habrá que tocar algo Para que las puertas Se queden abiertas Ahora con interruptor O algo Anda Una placa de circuito Ah Vale Pues venga Vamos a hacer El puzzlecito De las narices Ese por ahí Bien Ahí Bien Tenemos batería No os preocupéis Eso está bien ahí Ahí bien Vale Eso está bien Eso también está ahí bien Este queda de la puerta Así Ay No sé Estaba bien Como estaba Vale Pues está bien Ahora a este Le damos la vuelta Ahí Me falta este del medio Y ahora este Este no cuadra Ay Bingo Vale ¿Se han quedado abiertas ya? Sí Aquí encontraré El módulo del servidor Seguramente A ver Un poco de luz Vale ¿Qué tenemos ahí? ¿Eso qué es? Ah Mira Podición para la metralladora Que no tenía Dos cartuchos de escopeta Vale Tengo 15 en total Esto Módulo del servidor A la 19 Esto es lo que quería Ah Inventario lleno Hostia Mira lo que ocupa esto Bueno A ver Espérate Que tengo la metralladora Ah Pero tengo El inventario lleno El que me dio problema Será el 19 Bueno Ahora voy a las servidores Vale Nada por ahí Por aquí Nada 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 Vale Nada por ahí El tampoco Esta es de nivel 3 Con lo cual No puedo hacer nada Vale Por ahí tampoco Puedo hacer nada Esto es una máquina Que no parece Que no hay que hacer nada Ahí Ya está Si yo creo que esta habitación Es solamente para coger El servidor El módulo Vamos El servidor Si Por lo demás Ya está ¿No? Si Vale Y la contraseña que tengo No es para esa caja fuerte Tío Mira que es extraño No O sea No era esta La La que vimos anteriormente Que raro Bueno Nada por ahí Pues por aquí Los servidores Tengo que ir a un baúl También Eh Lo de los servidores ¿Puedo atajar por aquí? Si Ahora hay que entrar ahí Vale Cambiamos Eh Ah Digo Un montón de libros A ver el trilero Que es que no me fío de él Sé que se va a levantar En cualquier momento Vale De un momento Sigue durmiendo la mona Coloca Este El 19 Vale Ya está No se levanta ¿No? Vale Si no se levanta Buena señora Al ordenador Por cierto Vamos a dejar La ametralladora La guardamos Vamos a guardar Esto también Y vamos a guardar Esto también Me llevo esto Bueno Esto tampoco lo haría Hay mucho baúl Por aquí Me tengo que llevar Muchos espacios Porque si tengo que coger Más módulos de servidor Ahora petarán Algunos más Venga General de nivel 2 A ver si ahora Puedes hacerlo Venga A ver si conecta O no conecta Esto ¿Ya? Dime que sí Dime que sí Vale Vale Me tengo que llevar El USB Y la tarjeta de nivel 3 Ya ya sé Que no tenemos La tarjeta de nivel 3 Vale Voy a probar Hacer una tontería ¿Vale? Que es Si no tengo los datos Para eso No puedo hacer nada Vale Entonces Tenemos ahora La tarjeta de nivel 2 Vale Perfecto A ver Con la tarjeta de nivel 2 Según el documento Abrimos El laboratorio 2 Y el laboratorio 3 Este es el laboratorio 2 Este lo deberíamos poder abrir Abierto Hay trileros Bueno Ahora trastearemos Con nuestra cámara A ver Abre ahí Abre ahí Mira lo que tenemos Un cubo de mejora Nada ahí Munición para metreadora Eso está muy bien Vale Por aquí Nada 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 Un documento Aunque la salud del chico está mejorando Es evidente que algo extraño está sucediendo en su mente Últimamente apenas habla O nunca lo hace Solo le escucha hablar cuando su padre está presente Incluso cuando eso pasa Se le escucha hablar con mucha dificultad Además Su comportamiento está empeorando Justo ayer Cuando bajé a administrarle su tratamiento diario Lo encontró rugiendo E intentando atacar a Fabero Entre los dos Con todas nuestras fuerzas Conseguimos atarlo a la cama Traté de inyectarle un sedante Pero la aguja se rompe contra su piel No sé por cuánto tiempo más Seguirá David Haciéndole esto al chico Pero sería conveniente Que creamos algún tipo de sedante Para usarlo Si vuelve a perder control Vale Un sedante Nada por ahí Todos estos cajones nada Vale Y ahí arriba Tampoco Nada por aquí Eh, eh, eh Eh, eh Me he puesto Una venta fuerte Otra caja fuerte A ver si esta A ver si esta Con la combinación que tengo Vale en esta caja 25 derecha 8 a la izquierda Y 30 derecha Tampoco Ah, no Es 30 Es 36 Vale Me he equivocado 25 a la derecha 8 a la izquierda Y ahora 36 a la derecha Ahora Eh, la contraseña Era para esta caja fuerte No para la otra ¿Qué demonios es eso, tío? Redirector de energía Componente de tecnología electrónica ¿Y esto, tío? Componente electrónico De tecnología avanzada Ni puñetera idea Tres relojes ¿Os acordáis la hora Que os dije? No me acuerdo No me acuerdo Eran las 8 menos 5 Me parece Pero no me acuerdo Cuanto marcaba Los segundos A ver Solo me dejamos ver ese Nada más Vale Luego Espérate ¿La foto no se ha guardado documentos? No Tengo que volver al ordenador Vale Bueno Ahí no hay nada Aquí tampoco Mira Ah, que no tiene energía Se ha cortado el cable No puedo abrir la puerta Vaya, hombre Qué casualidad, tío Vas a armar Y se seca Esto es increíble A ver Nada por ahí Nada por allá Bueno Todavía tengo el laboratorio 3 Para explorar Y esta puerta de aquí ¿Se puede entrar? Sí, pero no puedo bajar, ¿no? ¿Puedo? A ver A ver A ver la cámara Si nos dice algo Abre, abre ¿No abre la puerta ahora o qué? Ay, espera Que yo creo que el mando Me está fallando A ver Vamos a ver Tengo que pasar un segundito Mira, mira, mira Mira Ahora sí Vale Tengo que pasar un segundito Para cambiar el mando Chicos No tardo Vale Listos Ya con un mando Con batería a tope A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí no me deja sacar la cámara? ¿O me da error al sacar la cámara? A ver Allí hay algo, tío No, pero No tiene nada que ver eso A ver Aquí hay cositas para hacer Mira Tenemos la llave esta A ver Tenemos el tenedor Como yo lo llamo El 3 invertido El arco japonés Y el cuadrado Que lo han golpeado en un lado ¿Vale? Vamos a usar la llave Ese está bien El 3 invertido Bien Ese bien Y ese bien Abierto Ahí tenemos Punto de mejora Que son 5 Balas para el revólver Es decir Para el magnum Vale A ver Una tumba Esto es un aparato Como el que llevo ¿No? Hay nada Por aquí A ver Cosa más curiosa Qué extraño es esto No me deja hacer nada No me deja colocar nada No me da la opción Ni siquiera Nada por ahí Esto se ha caído Bueno Bueno pues nada Pues nada Esto es un trilero Que está ahí ¿No? O un bicho raro No sé Y aquí no puedo hacer nada Eh Este está lo de los relojes Que eso tengo que hacerlo ¿Vale? Tengo que ir a mirar La foto Que no me acuerdo Cuánto marcaba Los segundos Sé que era 8 menos 5 Pero los segundos Sobre los 20 Por ahí Intento hacerlo A ver Este que se supone Que es el de las horas Marcaba Las 8 Vale No Ahí Este que está en menos 5 Correcto Y el de los segundos Es el que no me acuerdo Creo que marcaba por los 20 Por ahí Vamos a la palanca A ver si es así Pues sí Es así Tengo buena memoria Vale Lo que pasa es que Al hacer esto Vamos a despertar El bicharraco este Y no sé si la he liado ¿Vale? No Parece que no hemos despertado nada No Está todo bien ¿No? No, no No está todo bien Eso se ha abierto Y de ahí va a salir el bicho No No sale el bicho Sale una cosa muy rara Sale una cosa muy rara Que tengo que ir a ver ¿Qué es? A ver Vale El bicho se ha Lo hemos metido Bajo A ver ¿Esto qué es? Un energizante Compuesto energético Tío Qué movidas son estas Tío Frasco con algún tipo De compuesto Vale Esto Lo podemos combinar Con esto No Eso no se puede combinar Vale Y aquí Mira Este de mejoras Con puntos Oye por cierto No quedan las mejoras Ahí tengo cinco Algo más por aquí El frasco Necesitante Habrá que meterlo En algún sitio A ver Con la cámara Es que no hay opción Cierra Ahí anda Cierra No hay opción De meter el frasco Es que no me da Posibilidad de interactuar La estatua Supongo Será de Christopher Aquí unas cajas No me deja pasar No hay opción De colocarlo En ningún sitio Tío Y una especie De ataúd Bueno Pues nada Aquí de momento No podemos Laboratorio 3 No hay enemigos Vale Este es el nivel 0 Laboratorio 1 Laboratorio 2 Te busco Laboratorio 3 Que es por aquí Aquí debería poder pasar Ya con la tarjeta Que tengo A ver Hay trilhería Por aquí Hay trilhería No hay trilhería Vale Esto se puede mover Porque el otro Lo podemos mover Sí Mira Lo puedo mostrar Para acá No, no, no Tráetelo para acá Eso es Y ahora Si le doy a esto ¿Puedo pasar? No Hay que dar un rodeo Vale A ver Despacio Atentos Por si hay cucarachas De esas Anda Y ahora No me deja pasar Qué cachondo No me deja pasar A ver Algo se me escapa Por ahí No puedo pasar Ah Es el laboratorio Laboratorio nivel 3 Claro Es que el laboratorio Nivel 3 No puedo Con la tarjeta De nivel 2 Podría Ah, pues sí Pone nivel 2 Laboratorio 2 Nivel Pues debería poder entrar Con la tarjeta Nivel 2 Porque no puedo entrar No me deja Por algo, tío Por alguna razón Ah, bueno Pero al mover esto Desde el laboratorio 2 Puedo pasar Claro Que antes no podía pasar Porque había unas cajas Ah, por la puerta esa del fondo Pero ahora sí puedo Tengo que usar la cámara Ahora sí puedo pasar Vale Y un trilero Cometita para el trilero Les encanta Solo hay uno Necesito que se acerque Venga, lánzate Lánzate, campeón Perfecto Si es lo mejor Anda, que hay otro trilero por aquí Mira, mira Me dio ¿Estás intentando A través de la puerta? Abajo Vale Ya está, ¿no? Sí Vale, perfecto Vale Nada por aquí La escopeta para estos Es que es mano de santo A ver Aquí tengo un documento Todos hemos tenido Nuestros momentos de locura Con el camino sagrado Pero lo que le está haciendo Davi a su hijo Cruza todos los límites Insiste en continuar Con el tratamiento de Aquiles En más de lo necesario El Aquiles este Será el de la mascarilla ¿No? Imagino Al principio era una cuestión De vida o muerte Pero ahora El deseo insano de Davi Por convertir a su hijo En el ser humano perfecto Lo ha transformado En lo más perecido monstruo Sí, efectivamente Por el amor de Dios Su brazo ha mutado En una garra gigante Efectivamente Esa es la mascarilla Vale Davi a su hijo Se lo hizo El chico ya no muestra emociones Ya no tiene conciencia Y su fuerza es inigualable Si no hubiésemos desarrollado El gas 320 Para controlarlo No quiero imaginarme A cuánto de nosotros Se había matado ya A ver Si pongo la cámara Foto Ah, un recuerdo Vale El gas 320 A ver Generador de nivel 3 Se hace aquí, ¿no? ¿Tiene para el USB? Sí Vale, pero no tengo los datos Aquí es donde tengo que hacer el generador de nivel 3 Que no tengo los datos ¿Qué es esto? Un libro Un libro antiguo Que esperar del futuro A ver si hay algo por aquí Que se me haya pasado Es que me parece Que ahí se puede hacer algo en el documento Ese macho A ver si es que no No, no me deja Me va a andar al generador Ahí No No, aquí no se puede hacer nada A ver ¿Y esto dónde me lleva? A ver, ya entra por ahí Vamos a ver Si por aquí Tengo alguna sorpresita Sala de seguridad Anda A ver si puedo entrar ¿Puedo entrar? No Parece que hay objetos ahí Vale, pues no No puedo entrar Nada por ahí Nada por allá Venga, vamos Solo nos queda mirar esto por aquí ¿Dónde estoy? Ah, al otro lado de la puerta Esta por la que no podía pasar Y esto es N3 Que no voy a poder entrar Porque no tengo la tarjeta Aquí tampoco Y aquí no puedo entrar Porque esto está cerrado Acá le caen Warning Vale Aquí no puedo entrar, chavales Necesito conseguir los datos De nivel 3 ¿Vale? Pero se nos va a hacer ya tarde La hora del vídeo Así que Voy a ir a guardar, chicos Nada Ahí no me deja pasar Porque esa puerta estaba bloqueada Tengo que hacer todo el piruleo este ¿Y ahora qué pasa? ¿No me deja entrar? ¿En serio me lo dice? Ah, claro Es que aquí había que entrar con la cámara Eso Perfectísimo Vale Vale Pues mira Un baúl que me viene de perlas Y ahora voy a ir a guardar Voy a dejar las cositas que me sobran A ver ¿Qué me sobra? Pues mira La munición de la metralladora Y esto Lo voy a guardar Tengo 5 ya La tarjeta nivel 1 La desecho Vale La de nivel 2 Todavía me abre una puerta más Vale Esto Lo guardamos Esto lo guardamos Esto es que no sé Para qué muy bien Para qué vale En tal caso La pistola La colocamos ahí Y las vendas No Eso Y así me quedo Con 4 huecos Vale Como tengo munición de pistola Todavía ¿Cuántos tengo de pistola? 4 disparos Y luego ya la escopeta Que tengo 11 Vale Para enemigos normales No vale Así nos dejamos la metralladora Y el revólver Magnum Vale Necesito encontrar uno de esos Vale Para guardar la partida Tiene que ser por aquí En la sección En el pasillo Bueno chicos Pues nada más Aquí vamos a despedir El capítulo de hoy Que con lo de hoy Ya tenemos 12 horas 8 minutos Por mi parte Nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Os mando un fuerte Fuerte saludo Cuidaros mucho